¡Gracias! ¡Gloria a Dios! 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 Espíritu de Dios que nos está aquí Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Juan, entonces también es bonito aquí hermano ya todo estoy explicando, ya nos vamos no te puedes alabar la gloria de esta no hay gente como Oseña hay gente mirándome como Oseña el mensaje es que predicarlo tal y como está cuando pueden alabar la gloria del Señor esto no se puede cambiar esto no se puede adulterar a esto no se le pueden hacer modificaciones, cuando pueden alabar la gloria de Dios esta palabra de Dios hay que predicar a tal y como está vamos, cuando pueden alabar la gloria de Dios Espíritu Santo está aquí en esta noche te estamos viendo de manera especial alábanos, levantan los manos a la libertad del Espíritu Santo que le pasó a Dios Y yo no te voy a irse a esta punta, ¿tú qué es esto? Vamos a orar, vamos a orar El Dios ya está en coma, que va dos días que no despierta Yo quiero que usted quita las manos ya acá Usada a ella como punto de contacto Padre, en el nombre de Jesús Yo pongo las manos sobre esta mujer Tú la conoces, tú conoces a su hijo Yo me uno con esta iglesia Tu palabra dice que por los ojos marcadas tú no vas a ir a responder Dios mío, miramos tu palabra sobre ese cuarto de hospital Y ese muchacho en coma que no despierta Tu palabra dice que por tus chagas fuimos curados Esa palabra es medicina Lo que llama todo espíritu de enfermedad Que lo suelta Y todo lo que pide que se levante, que salga de él Ahora, en el nombre de Jesús Toda enfermedad está fuera de ese cuerpo En el nombre de Jesús está hecho lo creemos Por la llaga de Cristo Recibe tu milagro para tu hijo Con la acción de Dios Ahora, ahora recibe Recibe tu milagro para tu vida Con la acción de Dios Estaba viendo como ese Lo voy a terminar Arábalo Pero le dijo No tengo oro y plata Pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y el cojo se levantó Arábalo Yo quiero orar Todo aquel que quede oración Lo que está en el espejo Deja tu cuerpo En el cárcel No importa lo que diga El que necesite Necesite la oración O sea, ya hay alguien de presión Apuntado por los demonios Venga para acá, pase para verte Vamos a orar Vamos a orar Yo no te cobro ni plata Arábalo Pero tú te vas a levantar En el nombre de Jesús Arábalo si puede Así que pase, pase corriente Pase corriente Pase corriente La bendición de papá está aquí Vamos, pase el Espíritu Santo Está aquí Dios está moviendo De manera especial Aprovecha esta victoria Todo aquel que necesite algo de Dios Todo aquel que necesite algo De parte del Espíritu Santo Aprovecha, vente Los enfermos Vamos Y ven ahí Te levantan Que está en la noche ¡Come la lanza! Vente ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Venga, monta el hombre ¿Ven? Y está aquí Que a mí Gloria, esto fue Esto fue Más que una predicación, esto fue una compa de ti. Porque esto fue un colegio para aquí, para nosotros, para la iglesia. Sí, esto fue algo para nosotros. Ustedes lo hagan a que se lo lleven. Yo nunca predico así. Lo que Dios me da, tengo que hablarlo. Pues usted reciba, porque vino de aquí. No me da que pongo una hermana en mi iglesia, y cuando el predicador predica fuerte, dice, eso no es para mí. Y cuando el predicador predica a alguien, dice, recibí lo que él predica, ¿no? No tendría que recibir el mensaje fuerte, y el mensaje de ánimo, y el mensaje de conectación, y el mensaje de pares a vos. Todo. Cuando vos predica a alguien, yo digo, me habló a mí, me habló a mí. Porque si yo no estoy haciendo, el que Dios ha metido en el que Dios va a hablar. Pase, deja, abrase. ¿Quién es más? ¿Quién es más que necesite algo de Dios? Sí. ¿Quién es más que necesite algo de Dios? Mire, para dónde. No, no queda la cita. Aguanta un momento. ¿Quién tiene un familiar preso aquí? ¿Quién es el de un preso? ¿Quién es el de un preso? Allá. Venga aquí. Baja porque Dios me está hablando Es que a mí me está emocionada Si Dios me da una palabra llorada Y si no me quedo callando Párate aquí ¿Quiénes son? ¿Quién es la otra? Venga aquí, párate aquí, ¿Quién es la otra? Eran tres ¿Dónde están? ¿Tú? 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 ¿Por qué está preso? ¿Ey usted? ¿Y usted? Ok Ok, ok Dame tu mano y tu mano Venga aquí Dame tu mano y tu mano Dale que no pegue Jesús Dale fuerza a lo que ven Ven a sus hijos Tú estás preso Tu palabra dice tú Es persona que está ven Es fácil Dale fuerza Es gran acción a su lámpara Y glorífica de su favor Contenta sus perigos En esta prevención Amén Y amén Venga aquí Es mal Perdón, que se puede hacer un chimpito Pero no, no, no No es que se mueva Es que tú no me mereces Tú no me mereces Tú no me mereces Escucha a mí No le pidas a Dios Que lo saquen de ahí Porque Dios Lo está librando de la muerte Bajando que Dios Me dio interés Ese muchacho De la calle Ahora mismo A veces tiene precios Ustedes están Aclapando Para que Dios No olvidará Para que Dios No lo guardará Para que Dios No lo protege ¿Verdad que sí? Bueno, pero yo lo he hecho menor Porque su cabeza Tiene preso en la calle No le digan a Dios Que lo saquen Porque en la calle Ese muchacho No dura tres días Dice el Señor Que yo estoy produciendo Yo lo estoy guardando Yo lo estoy prometiendo En mi tiempo Yo lo saco De nada Soja En mi tiempo Yo lo saco Un ramas Sagrada Soja La acción de Dios Sea sobre ti Presigue fuerzas nuevas Imaginiste anoche Gracias papá Gracias Porque a usted Levanten las manos Levanten las manos Arriba Levanten sus manos Bien arriba Pueblo con las manos arriba La iglesia con las manos arriba Arriba Todo Todo el que esté felto Crea Que Dios lo va a matar La Biblia dice Que la oración de pesar En el fe Si hubiese cogido pecado De serán felitos De algo Y hay promesa bíblica Que dice Que fue morido Jesús Por lo tanto Que vivió Y en el castigo En el tabaco Y sobre ella Y por su placa Fuimos curados Esa palabra La vamos a enviar Sobre este pueblo Para que todo el que esté feldo Se sale Si hay alguien sin fuerza La Biblia dice Que el que necesite fuerza Se la pida Que Dios va a hacer La Zahara Es maravillosa Que Dios te da la fuerza Como las del búfalo Arábalo Lo que usted Tiene Necesitado Dios hoy Se lo suplirá Arábalo si puede Así que yo quiero comunión Los músicos Ahora si Vamos para arriba Yo quiero todo este pueblo Comunión Con las manos arriba El que está esperando Recibir alto Como Exposición de precibir Exposición de precibir Ahí en comunión Pero exposición de precibir Padre Pendiente Que viene alto En el nombre de Jesús Yo te presento Este pueblo Voy a adaptar Los caballeros Los jóvenes Las jovencinas Los ancianos Los cristianos Yo te pido De manera especial Espíritu Santo Que tú sopla su necesidad Oh Dios mío Salga el que está enfermo Liberta el que está en demonio Que tu presencia Fluya sobre el tal hogar Prepárese Que no me hagas la banana Oh Dios mío Tus palabras dicen Que fue tan bonito Con las rebeliones Que castigan Hasta abajo Es para usted Y por su tierra Fuiste en salud Recibe salud Vamos Recibe medicina Desaparece La libertad Ahora 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 Una mala Osoba Ahora Ahora Desaparece Toda enfermedad Desaparece El cáncer Una mala Desaparece Los quistes Desaparece Tumores Desaparece Las diabetes Desaparece Dios mío Enfermedades En los cristianos En los huestos En los huestos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Tú eres Dios Y no hay nadie como tú Que fluya tu presencia Sobre este pueblo De todos Y Dios Estamos viendo Por ahí Hasta abajo Hasta abajo Espíritu Santo Tu presencia Tu yendo porque voy a tu bendición sobre este pueblo en el nombre de Jesús vamos a levantar las manos de la que vengan gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias a Dios gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias a Dios por todo lo que hicieron gracias los niños son del grito para el pueblo y canos sobre este momento toma el control toma el dominio le traigo todo el frenero en este puerto y si con esta pena ahora que se amanezca todo la torna y toda la modestia ella sube a la santa en tus manos gracias Dios es bueno 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 Dios no ha pasado 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 yo pongo mi dedo sobre estos oídos tu palabra dice que por tu vida hemos sido curados que por tu vida hemos sido sacados en el nombre de Jesús devuelve la adosión a este niño por las cámaras de Cristo te está echando en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios que creen que Dios lo va a hacer ponga su mano sobre su cabeza en el nombre de Jesús recibe si alguien que está aquí vino con alguna raza algún quiste un pie más corto no va a andar dos pies planos el problema es tan alegre no podía andar no podía levantar las manos de mi espada pero ella ha sido que no podía la pésima o de vuelta busque busque suena a ver si usted quiere usted sabe que usted es casado la pésima o de vuelta busque busque para que identifique y identifique algo que lo que Dios hizo